Yo a ti te amo, que está contigo es lo que me hace más feliz Ella me mata por lo que siempre he pasado Te amo, te amo, te amo Y tú subieres un muerto, yo a ti te amo Yo a ti te amo, que está contigo es lo que me hace más feliz Ella me mata por lo que siempre he pasado Te amo, te amo, te amo Es más posible el aire Es más posible el aire Es más posible el aire